¡Rusto! ¡Rustri! ¡Rusto! ¡Rustri! ¡Rusto! ¡Rustri! ¡Rusto! ¡Pero me enseñó mi espueblo esta saludito! ¡Vamos a matar los espíritus capulares! Antes al lado han sido hermanos Chudá Chudá, mi grupo Zumbi Chudá. ¡Uy, uy! Tomando mi ayahuasca yo he escrito esta canción ¡Ay, qué rico! ¡Y está por Dios de cantos! ¡Ay, qué rico! ¡Y está por Dios de cantos! Desde la Amazoníaございます, gracias a Ecuador ¡Eu, uy! Es muy mejor Con saludos, amigas linda Natalia Sanchez Es mejor Uy, todo se lo vuela, todo se pechina Uy, uy, uy Estaremos en Perú, estaremos en Perú Al pechino, ayude mis hermanos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esa compadrita, esa compadrita Que limos de esas que extiende Que bonito es mi ecuador Que limos de esas que extiende Que bonito es mi ecuador Si te preguntan de dónde Cuándo voy a ir con diseño Si te preguntan de dónde Soy mi señor El baile de la balancota, a ver cómo es Cómo es el baile de la balancota El baile de la balancota Cómo es la balancota Y la mariposa, y la mariposa A ver, el tigre Ecuador Uy El baile de la balancota, a ver, el baile de la balancota El baile de la balancota, a ver, el baile de la balancota Alta, 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 alta No se vayan a sacar de vista, a ver, qué lindo, eh, es una sonida, es una verdad. Tomando mi ayahuasca yo he escrito esta canción, Tomando mi ayahuasca yo he escrito esta canción, Ay, qué lindo es mi corazón, yo te canto, yo te canto, yo te canto. Es de las sagradas cascadas, un chisco a favor. Sí, ruso, 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 ruso. Es mi padre. Chup, 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 chup. Qué lindo que baila, qué lindo que baila. Abrígate el ron, abrígate el ron, me hacen los camientos bolitos. Todo el mundo está en alguno, ¡ahora arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Muy bien, muy bien, que la canción que viene es para las mujeres tan lindas de la Amazonía, los trajes, el pecaflor.